Jesús, ¿cómo estás? Pues hoy quiero celebrar contigo que por fin la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra de Peña Nieto por casos que involucran presuntos casos de corrupción en las que su nombre pues ahí aparece. Recordemos que en el sexenio pasado abundaron los escándalos de corrupción relacionados con Peña Nieto y pues todos sabemos, todos sabemos quién es Peña Nieto y la camarilla con la que gobernó. Desde el caso de las tarjetas Monex, la operación Zafiro, la estafa maestra, las mordidas del Pacto por México, la Casa Blanca, en fin. Algo importante de mencionar además es que no son solamente estos 26 millones de pesos que se descubrieron, que aparecieron en su cuenta bancaria a través de un esquema de transferencias económicas internacionales. Esa es una suma digamos muy pequeña. Más bien la información más jugosa que también habría que investigar son las transferencias de recursos a partir de empresas que habrían servido para triangular fondos públicos presuntamente. Y bueno, una de estas empresas, en una de ellas el propio Peña era accionista, en la otra tenía familiares. Pero además, de acuerdo a la información que filtró Reforma, la esposa del presidente también, Angélica Rivera, la gaviota, habría estado involucrada también en este esquema de corrupción al estar relacionada con una empresa llamada Actidea, que estaba encargada de organizar eventos y que recibió nada más y nada menos que más de 500 millones de pesos en contratos gubernamentales, esto en el año 2016. Son cosas fuertes. Además, la propia Angélica Rivera tuvo ingresos sospechosos, tal como lo demuestra el uso que le dio a una tarjeta de American Express, en la cual se acumularon retiros y pagos de 112.5 millones de pesos entre 2013 y 2019. En fin, esperemos que las investigaciones avancen con seriedad, que se construya un caso sólido y que se haga justicia, digamos, por todo lo que pues al parecer se robaron en el sexenio pasado. Porque yo creo que si algo tenemos claro los mexicanos es que Enrique Peña Nieto prácticamente es sinónimo de corrupción. Pero eso esperemos, lo digo con poco optimismo, Jesús, porque la verdad es que a pesar de lo promisorio que resulta que por fin se está investigando a Peña, la nota no deja de tener un sabor agridulce, digamos, por las condiciones en las que se da esta investigación. Yo creo que es de lamentar que pues que sea una investigación que llegue tarde, a cuatro años de haber iniciado el sexenio, y además que ocurra en un momento en el que el gobierno federal pues quiere meterle un estate quieto al PRI, porque eso es esto, un estate quieto al PRI y al peñismo, después de que el PRI pues se opusiera a la reforma eléctrica y ahora que empieza a la disputa por el Estado de México y que el PRI pues va a apostar todas sus canicas a conservar ese Estado que es tan importante y tan estratégico para el PRI, bueno, para cualquiera. Según ha trascendido en la prensa, Jesús Peña Nieto convocó a políticos mexiquenses a una reunión en Madrid para organizar la defensa del Estado de México rumbo a las elecciones de 2024 y es posible que esto haya llegado a los oídos del gobierno y del propio presidente y bueno, pues no les haya caído muy bien y es posible que esto haya influido para que se activaran o aceleraran las investigaciones en contra de Peña Nieto. Así que, aunque evidentemente es de celebrarse que se investigue la corrupción de Enrique Peña Nieto, pues no deja de ser triste, la verdad, que los tiempos de las investigaciones judiciales estén siempre supeditadas a coyunturas políticas. Al final, no podemos negar que la justicia en México sigue siendo usada políticamente, no podemos negarlo de ninguna forma. Entiendo yo que, pues, es muy difícil juzgar, es muy difícil enfrentar la corrupción en general y juzgar a un expresidente también genera una enorme estabilidad, inestabilidad política, genera una respuesta muy fuerte de la otra parte. No sabemos qué información pudiera tener, hay que decirlo, no sabemos qué información pudiera tener Peña que pudiese usar en contra de gente cercana al presidente López Obrador, en fin. Siempre es difícil luchar contra la corrupción y la verdad es que tristemente la justicia sigue usando, sigue siendo usada políticamente en México y, pues, aparece en estos casos cuando le conviene políticamente a alguien. Yo no dudo que haya materia para enjuiciar a Peña Nieto, evidentemente, ya lo dije, pero, pues, me gustaría que, pues, que la justicia hiciera su trabajo, independientemente de los tiempos políticos, independientemente de si hay elecciones, en fin. Pues, ahí dejo mi comentario para la reflexión. Jesús, gracias, un abrazo a ti y a todos. Gracias, querido Hernán, igualmente fuerte abrazo. Oiga, la respuesta a la pregunta de esta tarde, porque luego el productor no nos deja decirla.